Hola a todos, mi nombre es Paola García Rey, yo soy directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina. Queríamos agradecerles especialmente por sumarse a la Maratón Benéfica Speed Runs Español. Para nosotros es muy importante contar con ustedes en el trabajo que hacemos en la lucha por la justicia y los derechos humanos. Amnistía Internacional tiene presencia en el mundo, pero trabaja con un foco en América Latina y nuestra región nos enfrenta a enormes desafíos, situaciones de muertes en manos de violencia policial, mujeres que pierden la vida por situaciones de violencia de género, e incluso contextos de movilidad de personas, refugiadas, niñas y niños que están a la deriva. Es por eso que desde nuestra organización nos importa seguir trabajando y el apoyo y el acompañamiento de ustedes es clave. Amnistía Internacional cuenta con investigadores e investigadoras que trabajan en terreno, recabando pruebas e información para poder llevar a la justicia a los responsables por los crímenes. También cuentan con abogados y abogadas que tienen enorme experiencia en derecho internacional y en legislación internacional, justamente para trabajar en pos de aquellos que necesitan acceder a la justicia. También contamos con fondos de emergencia o de crisis para poder intervenir en situaciones y contextos que nos permitan tanto llegar a los territorios como para también acompañar con apoyo médico o psicológico cuando sea necesario. Por eso hoy que se sumen a esta experiencia y que se vuelvan parte de nuestra comunidad es clave para que el trabajo que hace Amnistía Internacional siga expandiéndose. Muchas gracias por estar hoy acá.